Alcanfor Dime, de mentira, dime Mira viejo decrépito acuéstate que ya está muy tarde y tú estás muy viejo y tienes que acordarte temprano que ya tú sabes que tú no rindes Ah, yo estoy viejo Tú estás viejo Yo estoy viejo Cuando Colón dijo, hágase no, Alcanfor dijo que tú estás viejo Cuando Colón dijo, tierra ya usted tenía un solar y entonces me están usando de viejo Mire, yo no me acuesto desinformado ni loco Yo tengo que vivir leyendo lo periódico El que se acuesta desinformado se sueña con cacata y con araya y con culebra Pero espérate que tengo que esperar que él termine de hablar ¿Ya? ¿Quién? Es que me está haciendo teña No te lleve de él No te lleve de él Acuéstate, acuéstate ¡Mentira! Dime Alcanfor Pero mira que maldito abuso Mira Le suben 5 pesos a la gasolina Y no diga que si sube, sube y que si baja Pero será que si sube, sube y que si baja, sube Porque yo veo que el galón de petróleo viene brum para abajo y la gasolina ¡Ah, mi mujerita! Sube 30 cheles el galón de petróleo 5 pesos ¡Abulsadores! ¡Alcanfor! ¡Abulsadores! ¡Alcanfor! Dime ¿Tú tienes carro? No ¿Tú tienes motor? No ¡Cucha! La gasolina ¡Hier! 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 A él se le mató el diablo. Para no a gente fuera el diablo. A él se ponía lo mandó. Lucifer, ¿sabes? ¿Cómo es que se meten a la casa? Porque dímelo antes, se meten en el sello. Ahí se robando. Él espera que ahí no esté en el sello. Si tú no tienes carro, si tú no tienes motor, si tú no compras gasolina, entonces ¿qué diablo tú te estás metiendo en eso, eh? Acuérdate. Ah, bueno. Ven, acuérdate. Mira, ¿cómo que me acuérdate? Trementina. Dime acá por. Usted vio el lío que hay con estos muchachos que parecen que son nuevos en la televisión. Es que ya en la televisión no hay que tener talento. Para usted está pegado, solamente tiene que hablar duro e insultar a los otros. ¿Cuánta falta hace Jackie Núñez del Risco que en paz descanse? Tú nunca viste a Jackie insultando a nadie. Nunca viste a Don Freddy insultando a nadie. Nunca viste a esos comediantes, Pololo y esa gente, Cuquín, insultando a nadie. En eso se ha convertido la televisión. En una baile, una inversión de valores, que el que más vocé y el que más insulte es el que está pegado. ¿Pero de quién tú estás hablando? Pero están locos. Estos partidos, que ya están diablos. Pero es que ellos tienen talento, pero parece que se les fue el talento. Alcanfor. Dime. ¿Tú tienes programas de televisión? No. ¿Tú eres cronista de arte? No. Entonces, ¿qué te importa a ti eso? Acuérdate. Acuérdate. Mira. Dime, Alcanfor. Lo último, mira, ahí hay tres mentiras, mira. ¿Qué pasó? Que se armó un maldito lío entre Parísa y Chum, que no se sabe quién ganó. Y ya han votado hasta los muertos. ¿Tú te acuerdas cuando Peñe Gómez que votaron los muertos? Sí. Ahora votaron los muertos de nuevo. Alcanfor. Y secuestraron una zurda. ¡Qué barbarazo! Esos perredeítas, pues son perredeítas, son lo mismo. No se ponen de acuerdo, por eso es que va a durar 60 años más en la oposición, si no se unen. ¡Qué dejo! Alcanfor, dime. Oye, Alcanfor. Dime. Que a Chum le han dado su paliza. ¡Qué siento chiquecito! Pero mira, tú eres familia de Chum. No. ¡A usadores! ¡Acafor! Dime. ¿Tú que hay la farmacia? No. ¡Acafor! Dime. Vete, vete para ti, vete a comprar una de esas viagras. ¡Acafor! 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 Gracias.